Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Que te aceleren mis latidos Te procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aceleren mis latidos Te procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer ¡Gracias! Procura mujer, y bien seguro que me asunto a ti Procura mujer, procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que llorar Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Es para vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios y me insinubes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importe esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Música Mientras me visto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importe esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Música Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Música Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Música Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Música Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Música Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música No te asombres si te digo lo que fuiste Música Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Música Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música Moriré de amor sin que nadie sepa a sufrir Música Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música 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 Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Estos son recuerdos del carnaval banquillero, de mi tío Pito Estos son recuerdos del carnaval banquillero, de mi tío Pito Estos son recuerdos del carnaval banquillero